¡Eh, vete, vete, vete! ¡Eh, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Te ha hecho dar y hay elevar a ser la mano con una distinta No serías capaz de fingir que te quiero Uy Siento le tomará Yo nunca te puedo mentir Y no piensas en lo más Dios nos posa pero valés Nuestro camino se cargó Pero nadie pudo vencer El amor que aviente con todo Cuanto amor es verdadero Y el principio y el final En la ira con el cielo Todas las luces pueden ser bocas Que no se acabe nunca, nunca Que no se acabe jamás, jamás, jamás Que no se acabe nunca, nunca Esa felicidad Que no se acabe nunca Esa felicidad Que no se acabe nunca Esa felicidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!